Pese a que el director del Hospital Regional, Carlos Vega, anunció hace aproximadamente un mes mejorar las condiciones de la lavandería, estas continúan en mal estado. Juan Muñoz Mejía, miembro del Sindicato de Trabajadores del Nosocomio, afirmó que los trabajadores que laboran en esta área carecen de implementos y máquinas, y los equipos que poseen se encuentran en mal estado. La lavandería es un trabajo crítico, es muy contaminado, yo lo que ha describido en la prensa también dije, acá deberían dar ejemplo a la gente, ni siquiera un informe como el EBC, la lección. Ustedes miren todos los coches, todos los coches están oxidados, acá se está, si uno no agrega las máquinas para que trabajen, si no lo escuchan, así queda así. ¿Cómo les perjudica esta situación a ustedes como trabajadores? No perjudica, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entrar para avanzar, para poder gestionar la ropa para los pisos, para los pacientes. Porque si no se lava, no se gestiona la ropa, todo se queda camontonado, y los pacientes con qué ropa van a curar. Las máquinas que poseen el Hospital Regional tienen una antigüedad de 5 años, por lo que Muñoz Mejía solicitó al director Carlos Vega mayor preocupación con la institución. Para lavar la ropa y centrifugar la ropa. ¿Cuántas máquinas se requieren? Una o dos máquinas más grandes. Estas son, si no después de ese calor que tenemos, prácticamente la ropa se queda unos dos días. Acá esto debe estar con máquinas grandes, para poder así, para bajar, no debe ser, y poder abastecer a los pisos para los pacientes tan internados. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.